Metro, la distancia, recorrer el hipódromo, Presidente Ramón, donde se vive la emoción, se dio la salida, ya salió lento Dionisio, adelante se va siempre el favorito, sorpresa de campo, cuerpo y medio en la delantera, en el segundo va quedando Templario por dentro, viene avanzando Roman Gola en el cuarto lugar, viene acomodándose adentro, puy puy cuadrado, adelante está siempre el favorito, sorpresa de campo, mantiene cuerpo y medio, allá va Templario, sale a buscarlo por la parte de afuera, en la parte interior, puy puy cuadrado, Roman Gola queda en la cuarta colocación, en el quinto puesto, trata de mover el Bellamy Street, 23-1 el primer cuarto de milla, sorpresa de campo, tiene la delantera con unos cuatro cuerpos, en el segundo Templario, puy puy cuadrado, en el tercero, en el cuarto Bellamy y después avanza Tiza Zabache, cuando faltan 300 metros, sorpresa del campo, mantiene la delantera por cinco, seis, siete cuerpos, el segundo, el diputado Templario, lo defiende por la parte de afuera, puy puy cuadrado, y ahora aparece Prodigio, adelante se mantiene fácil, sorpresa de campo, con unos diez cuerpos, el ganador, el segundo para Prodigio, después puy puy cuadrado, después Templario, Tiza Zabache, más atrás Dionisio, en el último lugar, Bellamy Street. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!